Esti cebollán Cuando encuentro el miedo Fala de unas cosas que yo no puedo acreditar No ser sonhar Y pensar que usted Gosta de mí como yo de usted Pero la ilusión Cuando se desfaz Dói en el corazón De quien sonhou Sonhou demasiado Si 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 Apagar la mi vida ese sueño Y viene un corazón y dice Que solo en tus brazos, amor, voy a ser feliz Que solo en tus brazos, amor, voy a ser feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!